La, 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 Eva Gómez Y hoy he vuelto, estoy aquí Poquito a poco pensando en mí Sanando el cora para sentir Muy buenas tardes y bienvenidos a Foreba Y hoy día, la verdad, es que además de estar sorprendida Tengo el agrado, tenía ganas de conocerla Hoy día por fin lo voy a lograr De tener acá con nosotros a Ignacia Antonia ¿Cómo estás? Bien, y tú, muchas gracias ¿Qué tenía ganas de conocerte Ignacia? Te hemos estado persiguiendo Pero es que no paras entre tus viajes, tu pega ¿Cómo estás ahí? Bien, muy contenta Con 31 millones es punto 7 de seguidores Imagino que estás dichosa No, y aparte de la cantidad de seguidores Creo que siempre lo he dicho Una cosa es que te vaya bien es lo que haces Pero de qué serviría que te vaya bien Si no tienes a gente al lado Con quien disfrutar tus éxitos y tus logros Absolutamente Y yo afortunadamente tengo a mi familia Están todos bien, todos con salud Estamos todos bien Mis amigos, todos Entonces Qué lindo eso Y además una familia preciosa Te acompaña hoy día tu mamá Sí Uno podría decir que una chica que es tan exitosa Que le va tan bien Que viaja tanto Que qué sé yo Podría ser a lo mejor más despegada Pero lo que hemos estado hablando fuera de cámara Solo habla de que eres una chica de 22 años Que se sacó la cresta durante 7 años Para tener las redes que tiene Pero además mamona Regalona Que ama a su hermano Que ama a sus papás Lo que habla muy bien de ti Cuéntame cómo partiste ¿Cómo has llegado a donde estás hoy? Háblame de Antonia Bueno Partí porque Un día estaba con mi prima Y mi prima me dice Como mira Se necesita nueva aplicación Es para hacer videos Y como que En el juego Así como de típico Que se juntan las primas Y uno se pone a jugar Sí, hagamos videos Nos pusimos a hacer videos Pero Yo no sabía Que esta era una aplicación Donde tú subías videos Y luego la gente los veía Yo pensé que yo los grababa Los guardaba en mi teléfono Y ahí morían Si yo no los subía a Instagram O a Facebook Ahí quedaban Perfecto Entonces empecé a hacer videos Pero así súper X Como recién levantándome En la mañana Cosas así Y un día Estoy en el mall Con mis amigas Después del colegio Un día viernes O sea, entabas comiendo Y se empiezan a pasear Dos niñas Mucho así Hasta que mis amigas Se paran Como a decirles Que por qué nos miran tanto Y a mí eso Me dio mucha vergüenza Entonces yo me puse así como Ay, qué vergüenza Haciendo problemas Donde no hay Y llegan mis amigas Y me dicen Es que te buscan a ti Y le digo ¿A mí? Sí Que se quieren sacar Una foto contigo Y yo le digo No Quizás se están confundiendo Porque justo en ese momento Había una teleserie Donde estaba la Teresita Comenz Y todos decían Que yo me parecía a ella Entonces yo dije Tienen que estar confundiendo Con ella Y me dicen No, nos queremos sacar Una foto contigo Tú eres Ignacia No sé qué Te seguimos en Ahí se llama Musical.ly Y yo Hasta yo creo que me puse más nerviosa Yo que ella Yo estaba como Ay, qué nervio Me tomé la foto Llegué a mi casa a contarles Y mi mamá Así como Se volvió loquita Entonces como que Nadie entendía Ni yo entendía bien Entonces fue como Todo muy raro Seguía haciendo los videos Porque me entretenía Y me acuerdo que Pero nunca lo viste como un nicho No No, ah O sea, es que En ese momento Las redes sociales Todavía no eran Un boom Como que No sé Existía Germán Carmendia Que era youtuber Pero no había nada más Entonces Nunca pensé Que no sé Podía lograr algo Con las redes De hecho me acuerdo Que entré a segundo medio Típico que Cuando uno llega De las vacaciones Te dicen como Ay, qué hiciste en el verano Y no sé qué Y mis compañeros Pero cuenta que ahora eres famosa Y Famosa de qué Y el profesor como No, pero cuéntame Le conté Que tenía un par de seguidores Y todo Y él me dice Ay, entonces Bájate Hay que ir a la notaría Para inscribir tu nombre Y luego Tienes que tener abogados Y luego no sé qué Y me empezaron a nombrar Millones de cosas Y yo en mi cabeza decía Le están poniendo Le están poniendo mucho O sea, ya está bien Que tenga más seguidores Pero tampoco Qué voy a hacer con esto No se puede hacer nada Y cuando estaba escribiendo Mi primer libro Me acordé De ese profesor Me acordé Pero así Fue lo primero Que se me vino a la mente Dije Él fue el primero Pero que no sé No sé qué vio en mí O no sé qué habrá pensado Porque las redes No eran importantes En ese momento Pero él algo vio Y él supo Que iba a pasar esto Y qué loco Porque fue muy orgánico En el fondo En el fondo Como lo fuiste haciendo Y se fue dando Y lo fuiste haciendo Y se fue dando No hubo nunca Ni una expectativa No hubo frustraciones En medio Porque como Se fue dando naturalmente Cambió La Ignacia Antonia De hace siete años Esa que iba en el mall Y que le hicieron una foto Y dijo Ahí se están confundiendo Con otra A la chica de hoy día Cambió No sé si Cambiar No creo que haya cambiado Creo que crecí Creo que he madurado Creo que he aprendido Mucho en estos años Porque si no fuera así También estaría mal Totalmente Pero creo que yo Como persona No he cambiado Y creo que La forma en la que me doy cuenta Que sigo siendo la misma Es porque yo veo Y tengo Mis amigos Son mis amigos De hace años O sea Tengo amigos Que tengo mi mejor amiga Que la conozco hace No sé Diecinueve años Tengo a mis amigos Del colegio Tengo a mis amigos De redes Que los conocí En el dos mil diecio Entonces digo Si yo fuera otra persona Ellos no seguirían Aquí conmigo Entonces Porque ellos pueden irse Mi familia tiene que quedarse Sea como sea Pero ellos tenían la opción De no quedarse Y siguen ahí Y tengo amigos muy buenos Que a pesar de Que no sé No hablemos en meses Yo sé que siguen ahí Y sé que si los necesito Van a estar Qué bueno que Que efectivamente Tú hayas seguido Manteniendo tu esencia Que tengas a tus amigos De toda la vida Pero has notado Por ejemplo Que has despertado Un interés distinto En gente Que a lo mejor Llevado por el interés Ha podido acercarse a ti Porque esas cosas pasan No sé la verdad O sea Siento que probablemente Debe haber alguien Pero afortunadamente Quizás esa persona Fue pasajera Y Pero no es En mi vida Siento que no hay Ninguna persona O no hay ninguna persona Que me haya marcado Que yo diga Hoy se acercaron Perfecto Tú sigas con tu círculo Y el resto es pegas Y al final es eso también Y aparte también siento Que al tener como Un círculo familiar Tan fuerte Como que mis papás También siempre Han estado muy pendientes A que yo esté bien Entonces sé que Si de pronto Alguien se quiso acercar Por mí Por algo más Que cariño O amistad También estuvieron ellos Siempre ahí Y si yo no lo hubiera notado Lo hubiera notado ellos Por supuesto que sí Por supuesto que sí Hablaste de tu primer libro ¿Cuántos libros has escrito? Cuatro Hablas de tus libros Ay Son como bebés Sí Escribí Son cuatro Tres Son como si fuera Un diario de vida Desde que empecé en redes Hasta que ya salgo del colegio Entonces fue algo muy lindo Porque siento que Que pude O voy a recordar Para toda la vida Toda esa etapa Que fue linda Pero también fue complicada Porque Estaba en el colegio Sentía la necesidad Conmigo misma De querer hacerlo bien De estudiar De sacarme buenas notas Siempre había tenido Los primeros lugares En el curso Entonces no tenerlo Era como algo estresante Para mí Aparte veía que me gustaba Lo que hacía No quería desperdiciar Ninguna oportunidad Entonces Como que ahí siempre Tuve así como Una guerra interna Conmigo misma Claro porque tenían La presión extra Que no tenían tus compañeras Porque se dedicaban a estudiar Exacto Tú estabas entre comillas Trabajando y estudiando Sí No y Y no sé Ya no salía con mis amigos Nada porque tenía que Hacer cosas todo el tiempo Viajaba Entonces en los libros Cuento un poco eso Cómo fue como lidiar Con las redes Comparibilizarlo Con la familia Con los amigos Todo a modo Diario de vida Entonces cuento cosas Como lindas Cosas que fueron Importantes para mí Y ya al final Cuento que tengo Que tomar la decisión Como de qué hacer Con mi vida Si voy a estudiar O qué quiero hacer Entonces justo a final de año Yo me encontré Con la directora De mi colegio Y yo un día Estaba súper mal Estaba muy acobiado Porque sentía Que no estaba haciendo Nada bien No estaba haciendo Ni las redes bien Ni el colegio bien Y eso era como Ah eres autoexigencia Sí Entonces mi directora Me dice que le explique Qué era lo que yo hacía Y le cuento Y me dice Mira te voy a decir algo En el colegio Nosotros te preparamos Para salir a la vida Salir a la vida Con un plan No a la universidad Para que tú hagas Lo que tú quieras Para que nosotros Vamos a saber Que no estés en tu casa Tirar la cama Sin hacer nada Tú ya tienes un plan Tú ya haces tus cosas Tú ya tienes un futuro Más o menos armado Eso es lo que A nosotros al menos Nos importa Si lo que a ti te preocupa Es pasar de curso Tú vas a pasar de curso Si te va bien Tú estudias Haces todo Y por último Tú a nosotros Nos dijiste Yo hago esto 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 Y nosotros te aceptamos En el colegio Si tú quieres estudiar La vida te va a esperar Para que estudies Cuanto tiempo tú quieras Si tú crees Que lo que estás haciendo Tienes que hacerlo ahora Hazlo ahora Entonces como que Eso a mí me marcó Qué amorosa Qué correcto comentario Fue muy linda Y eso como que también A mí me dio la Seguridad Decir sí Voy a esperar Uno, dos, tres años No sé Voy a ver qué hago Para primero hacer esto Priorizarlo Hacer lo que me gusta Y si quiero estudiar Estudio en unos años más Y toda la universidad Va a seguir ahí Puedo hacerlo Y con la edad que tienes O sea O sea en el fondo A ti también te complica un poco Que como se te adelantó Esto del trabajo El curso normal Que uno Normal Entre comillas Que es que Vas al colegio Después vas a estudiar secundario Después te vas a la universidad Después te echas un novio Te casas Y tienes un chorro de hijos Eso es como Como que un chorro Claro, no sé Ahora cada vez menos Pero eso es como la historia De que uno pinta para eso Y de hecho Si lo haces al revés Y estás casado Y no tienes hijos Empiezan ¿Y cuándo tienes Y cuándo vas a ser mamá? Y si es que Al revés Tienes guagua Y no te casas ¿Y cuándo se van a casar? Pero si es así Todo el mundo Pero tú Te saltaste ciertos pasos Sí Y hoy día Tu nervio Yo creo que a lo mejor Tu pelea interna contigo Era que estabas trabajando Que estabas estudiando Y que no No te motivaba en ese instante Con todas las cosas Que estabas haciendo Meterte a la universidad A hacer una carrera Por hacerla Exacto Y aparte Yo veía como El estrés que me producía El colegio Decía La universidad me va a producir Estrés Más grande Entonces en los libros Cuento como todo esto Y luego el cuarto libro Es un libro que hice Como contando Todo lo que hice Desde chiquitita Hasta que empecé Con las redes Literalmente Mi cuarto libro Termina Donde empieza El primero Entonces también Fue algo muy bonito Porque también Hay muchas cosas Que uno se empieza A acordar en el camino Y es muy lindo Por ejemplo Mi hermano Nació con meningitis Y estuvo un mes Hospitalizado Y cuando ya estuvo Más estable A mis papás Les dijeron Que era posible Que tuviéramos Que llevarla a la teletón Porque podía quedar Con alguna secuela Entonces Mi papá Así como Vamos a tener que ir A la teletón A ver qué pasa Y en eso dicen No ya el niño Está bien Tiene que tomar Estas pastillas Hasta no se queda Listo Yo siempre me quedé Con eso en la cabeza Como de que mi hermano Puede estar a la teletón Y luego Cuando empecé con redes En el 2018 A mí me escriben De la teletón Como Ignacia Queremos que seas parte Queremos llevarte A conocer El instituto teletón Queremos que vayas A la gira Y yo me puse a llorar Pero Porque fue como Que yo sentí Que Como si Dios Me estuviera diciendo Bueno Yo dejé a tu hermano bien Lo tengo sano Salvo Entonces Yo a ti Te estoy dando Esta bendición De tus redes Para que tú Me ayudes en el mundo Claro Desde tu lugar Puedas ayudar Ahora tú me tienes Caído con esto Entonces Es como Sí ¿A ti se te ocurrieron Escribirle un libro? Que como que siempre Tuve esa cosa De escribir un libro Porque Había leído un libro Cuando chica En el colegio Que me había gustado Que era un diario de vida Y entonces Un día Mi papá me dice Como oye Te escribieron De una editorial Para hacer un libro Y yo Ah hubo como esta Intensión de la editorial Pero tú Aprendiste el tiro Sí Porque era algo Que siempre quise Entonces dije No ¿A quién te pareces? ¿A tu padre o a tu madre? En carácter En tu forma En tu ser despabilada El querer hacer cosas El no tener No apapullarte Uy Es que soy como A mitad y mitad Mamá O sea Mamá te aprecen los oídos O sea Soy como Como mi papá En lo determinada Y en lo Que no No tengo miedo O sea Si tú me dices Como Oye Podríamos hacer un No sé Un libro Y ponerle tal cosa Y yo Sí vamos Y voy y lo hago Y soy determinada Y es como Sí, sí quiero No me da miedo No tengo nada Lo voy a hacer Pero En carácter Soy un poco más Como mi mamá Porque mi papá Es como Muy muy corazón De abuelita Es como Si él pudiera Regalarle a todo el mundo Todo lo que él tiene Te aseguro que lo haría Si alguien le hace algo Y le vienen a pedir perdón 50 veces Mi papá perdona Las 50 veces Como que es muy así Entonces Yo soy más como mi mamá Como Yo te puedo dar todo Pero si tú me fallas Me fallaste Y adiós Perfecto No me gusta que me vean llorar No me gusta como Soy como En ese sentido Más como mi mamá Así como Las dos somos como Las duras de la casa Mi papá y mi hermano Son los sentimentales ¿Qué signo del zodíaco eres? Virgo Virgo ¿Y tú? Y la mamá de Scorpión Perfecto Sí Tengo una mezcla ¿Y tu papá? ¿Qué? Géminis Géminis mi hermana Con mi papá Perfecto Ya Vamos a entrar a una sección En la primera se llama Al Pampan Y al Vino Vino Así que Quiero saber Todo Quiero saber de tu pololeo Con este caballero K18 Como la cuestión del pelo Quiero saber de cómo te ha ido en México Cómo repartes tu tiempo entre Chile y México ¿Qué estás haciendo allá? Todo, todo, todo Pero vamos a partir con Bastián se llama Sí ¿Cómo conoces a Bastián? ¿Cómo te ganó el corazón? Sé por ahí que es un caballero que te regala flores Que a tu mamá también No es nada tonto ¿Ah? Sabe Tiene que tener contento Lo sabe ¿Cómo lo conoces? O sea Lo había Él dice que nos vimos en una fiesta Yo no me acuerdo No me acuerdo haberlo visto Pero obviamente Él es cantante Entonces había escuchado de él Tenía su nombre más o menos en el radar Entonces Tírate un tema Que cante A ver si me suena No No voy a cantar Ya, por un escribillo Eso es de él No es para mí Pero no, pero ya Pero un escribillo así A ver A ver Es que pucha No, me da vergüenza Pónganla Tírenme un tema A ver, yo la pongo A ver, muéstrame A ver Es guapo Hermoso Ay Pues yo lo quiero conocer Dile que me gustan los chocolates Y las flores Ay, guapo Y tú bailas Sus temas El canta Y tú bailas Igual que Choro Encuentro yo Sí, lo he acompañado Algunos shows Entonces mientras él canta Yo estoy atrás Como en mi mejor fiesta Oye, tiene su flow Claro Por eso me encantó Oye, qué entretenido ya Entonces en un carrete Él te vio Pero tú no lo viste Y bueno La cosa es que A mí en enero Yo me había comprado un auto Y pasé a un McDonald's Y me rompieron el vidrio Y me robaron las maletas Todo así acá en Chile Entonces yo subí una historia Que me habían robado las maletas Como que me habían roto El vidrio Todo Entonces mucha gente Empezó a preguntarme Cómo estaba Que si yo había estado Y todo Entonces él me escribe Como pucha Que es la tal Lo que te pasó De la nada Sí Y me pone como Me dice A mí una vez Me hicieron un portonazo Y me robaron el auto Pero después me lo devolvieron Entonces si quieres Yo te ayudo A recuperar tu maleta Ay, te ayudo Yo te ayudo Yo en mi cabeza Dije en ese momento Él cree que soy Tonta O sea, cómo Él me va a recuperar La maleta Es imposible Que me vio cara de estúpida De a dónde, claro Ya Entonces ahora Ahora, ahora Yo sé que él Me hubiera recuperado La maleta Si yo hubiera sido Su polola en ese momento Me hubiera recuperado La maleta ¿En serio? Te lo juro Por Dios Pero porque es determinado Sí, no Y es como Yo te juro que si voy Y le digo como Amor, quiero un peluche Rosado con estrellas Verdes Que tenga escarcha Y que vuele No sé cómo Pero lo va a conseguir De verdad Te lo juro Yo Esa fe le tengo Bueno, la cosa es que Él fue y me preguntó Yo como No, muchas gracias Todo bien Pero tú lo buscáis Perfecto Sí, o sea ¿Ya te gustaba? Cuando te escribió Igual dijiste Oh, igual O sea, lo que pasa Lo que pasa es que Él tenía una reputación De tan buena Entonces Como que yo fue No, o sea Le voy a responder Por cortesía Pero cero O sea Yo ya sé Su reputación No me voy a meter ahí Y entonces Le respondí Como que hablamos Un par de veces Y ahí Ahí quedó Ojo Que hablar es gratis También Claro Que la gente Como hablar es gratis También se expande Y resulta que después No es ni tanto Exacto Pero bueno Entonces hablamos Un par de veces Y después no sé En qué momento Empezamos a hablar Y como que Empezamos a hablar Más seguido Más seguido Como no sé En marzo Empezamos a hablar Como ya un poco más Empezamos a hablar 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 Y un día antes De Pascua No, el día de la Pascua Yo subí un video Que mi papá me escondió Huevitos de chocolate Por toda la casa Entonces que yo Con mi hermana Estábamos yendo A buscar los huevitos Y todo Entonces a él Eso le pareció Como tan lindo Que a la edad Que tenemos Mi papá todavía Siga preocupándose De esos detalles Y me dice Como Pero a ti te gusta Mucho el chocolate Y digo Sí, me encanta Aparte mi papá Los escones Entonces al día siguiente Me dice Como Oye Te mandé un regalo Para tu casa Llegó En punto en chocolate A la puerta Así No, me dice Te mandé un regalo A tu casa Entonces En eso ¿Cómo sabía Dónde estaba tu casa? Porque estábamos hablando Y él como que me preguntó Dónde vivía Y yo no vivo aquí En este Cuéntala verdad Elena Cuéntala No, sí No, él es de Talca Él es de Talca Entonces sí Y la cosa es que Me dice Hay alguien ya Fuera de tu casa Y yo le digo A mi mamá Mamá Dice que hay algo Fuera de la casa No quiero salir Me da mucha vergüenza Mi mamá me dice Ya tonta Sale ¿Cómo no voy a salir? Y yo pero es que mamá Nunca nadie me había Mandado flores Como Por existir Como que Me habían mandado flores De perdóname No lo vuelvo a hacer Pero no flores de hoy Te mando Porque te quiero conquistar No sé Oye Qué diferentes son las flores Qué diferentes son las flores Que huelen como a La cagué Y las flores que son Porque gracias por estar Viva Son súper diferentes Entonces mi mamá Se asoma así por la ventana Y ve que había un oso Como gigante Y me dice Que nace un oso gigante Yo le digo ¿Por qué me mandó Un oso gigante? Y me dice Ya sale Apúrate Y me abre la puerta Y era una persona Vestida de oso gigante Que venía con un ramo De flores como Eran como 100 flores O no 150 flores Azules Porque yo le había dicho Que mi color favorito Era el azul Y el de él Era el celeste Entonces él dijo Como parecido Claro Entonces Se llegaron con las flores Y con una bolsa Con un stitch Porque es azul Y otra bolsa Llena de chocolates Huevitos de pascua Y todo No te puedo creer Y yo ese día Me quedé O sea Ni siquiera nos habíamos juntado Todavía Todavía no lo conocía Ni un beso Nada Y me llegó Y yo Yo te lo juro Que nunca me había sentido Como me sentí en ese momento Porque era ¿Cómo te sentiste en ese momento? No sé Como que Como que Como decir Alguien Te está viendo tan especial Que no necesita Darte un beso O abrazarte O tenerte aquí al lado Para saber que Que si eres especial Exacto Entonces era como Wow Que loco Nadie nunca había hecho Algo así Mira Lo encuentro precioso Sí No pero precioso Es lo que te hizo sentir Porque a veces A uno se le olvida Y que alguien Te haga sentir Y mirarte Y decir Pucha que soy especial Que no necesita Ni siquiera tomarme la mano Para saber que lo soy Y además lo demuestra Encuentro que fue Para ti un subidón Sí No y Yo justo después de eso Me tenía que ir a México Porque tenía unas cosas pendientes allá Tuve que ir a grabar unas cosas Entonces me fui como dos semanas Algo así Entonces pasaron dos semanas más Que no lo vi Entonces en eso Él me cuenta que iba a sacar su disco Y mi papá no estaba como tan de acuerdo Con el que yo hablara con él Porque le veía la reputación Y cachaba que era cantante Y yo era como Entonces mi mamá Mi hermosa madre Que siempre me ayuda en todo Empezó como Oye Es que la Ignacia Quiere venir a Chile Porque Su amigo va a sacar su álbum Entonces Cómprale el pasaje Pues ya Entonces mi papá Me dice como Ya oye Tenía el pasaje Para devolverte de tal fecha Entonces yo Ya estaba contenta Iba a poder estar acá Y lo iba a poder conocer Al menos Cáchate Todavía no lo conocía Y entonces Llego acá a Santiago Yo le dije el día Que llegaba todo Y ese día que llegué Por ejemplo Yo llegué a las 7 Y a las 8 Me llegó a la casa Un ramo gigante de flores De rosas En forma de corazón Me estás tonteando Así un ramo En forma de corazón Con globos Y que otra cosa me llegó Ah pero enamorado Globos Globos Y como un Así un arreglo Más chiquitito Con flores Y yo le había dicho Que me gustaba mucho La Bella y la Bestia Entonces él me mandó Esa flor de la Bella y la Bestia Que viene como en el cosito Ya me mandó una así también No te puedo creer Y en la nota de las flores Decía como No me acuerdo textual Pero era como Que estaba muy feliz De ver lo increíble Que yo era Y de poder apoyarme Desde lejos En los proyectos Que yo estaba haciendo En México Me muero Pero ustedes Si se escribían al menos Si todos los días O sea enamorado o mal Y cuando te vio por primera vez Que hizo Se puso a besar el suelo Como el paja Que fue lo que hizo Porque en verdad Ya ahí viene otra cosa A mi nunca me habían ido A buscar a mi casa Siempre era como Porque tu papá No 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 Porque como que Como yo tengo auto Y siempre he sido como Como que No sé Nunca quizás me tocó Alguien bueno Para que vamos a mentir Ya O a lo mejor tú también Dándote la de autos Era como Era como ya Juntémonos en un lugar O ya te veo allá O yo te paso a buscar Como así Entonces él me dice Que si lo acompañaba A cantar Al Movistar Arena Porque tenía una canción Con el Chris MJ Entonces el Chris Lo invitó a su concierto A cantar Entonces que si yo lo acompañaba Entonces a mí me escribe Le cuento a mi mamá Que con mi mamá Somos como mejores amigas Entonces yo le cuento Todo a mi mamá Muy bien Muy bien Entonces le digo ¿Qué crees? Y mi mamá me dice Igual si te quiere llevar allá Es porque tú para él Debes ser importante Porque si no No te llevaría A algún lugar Donde todos los van a ver juntos Obvio Yo decía Igual sí Porque igual es mejor Conocerlo así Que conocerlo como Salgamos los dos solos Y veámonos solos Como Ya Ya ¿Cómo le voy a decir a mi papá? Ahí era La incógnita ¿Cómo decirle al papá? Entonces mi mamá me dice Dile Veinte minutos antes De que te vayan a buscar Entonces ya estábamos comiendo Y le digo Papá voy a salir Y me dice ¿Ya dónde? Y yo no Me viene a buscar Y me dice Anda Pero después no me digas nada A mí Si te rompen el corazón Si no sé qué Y yo Claro Después llora pa' callao Entonces ya Él me dice Que venía llegando Y me manda como Reubicación en tiempo real Y yo empiezo a ver Que se acercaba el puntito Ay qué dolor de guata Me dolía la guata Yo creo que hace tanto No sentí ese dolor Así en la guata Como que Pero un dolor rico No yo sentía que me iba a morir No podía Estaba nerviosa Me sudaba en las manos Me dolía la guata No sabía si me veía bien No sabía nada Aparte estaba enferma Estaba como tomando antibióticos Entonces Peor estaba Ya sé Llega y llega él con Su sonidista Y su productor Porque iban todos Tenían que ir para allá Obvio ¿Entró a la casa? No Me fue a buscar ¿Y tu papá se asomó? ¿Lo vio? No se vieron No, nada Ya Entonces Yo nerviosísima Entro al auto Y él me dejó el puesto Del copiloto Yo me subo al auto Nerviosa Y le digo Hola, hola ¿Cómo están todos? Y yo Como harí Y me mira así Y yo le digo Eso no se hace Las mujeres van y vienen Los amigos son para siempre Y tú los tiras ahí para atrás Nada que ver Muy bien Y todos los amigos Como Se ponen a reír Y él también así como Cero se esperaba En ese comentario De mi parte Eso te hace Y lo sacaste de su Sí Y ahí ya llegamos al Movistar Ya como que ya bien O sea en el camino Nos pusimos a conversar Cuando llegamos al Movistar Entramos al camarín Y me dice como Te estoy pidiendo helado De pistacho Y de chocolate Porque sé que te gusta Y yo No puede ser posible No puede ser O sea viene a cantar él Que importa lo que yo quiera Como ¿Cuánto tiempo llevas con él? Llevamos Como cuatro meses O sea son así Cuatro meses espectaculares Si tú tuvieras que hacer un balance Es todo bien No De hecho yo creo que No hemos peleado así Obviamente hemos tenido Quizás discusiones de Normal No sé Yo creo que lo único Que se me queda en la cabeza Es que un día fuimos al supermercado A comprar pan Y yo quería pan congelado Y él quería pan recién salido Esa fue como nuestra mayor discusión O sea un tema súper serio Yo creo que hay que hablar con los papás Hacer una mesa redonda Porque de verdad Esta situación es insostenible Insostenible O sea Oye que bueno Me alegro un montón Me alegro un montón Y no creas todo lo que escuchas Y no creas todo lo que lees No Porque vean tu ojito nomás Que a veces la gente va a hablar Así como para pelar Se expande Y se pone generosa Y para decir cosas lindas Es muy apretada Entonces Vive tu experiencia Que no tiene por qué ser igual Que la de otras personas Con él Y hasta ahora Por lo que me cuentas Es una experiencia maravillosa Así que disfrúntala Sí o sea Igual yo hablo harto con mi mamá Y le digo Siento que No es que las personas sean malas Y tampoco puede ser O sea Tampoco es que sea mentira Muchas de las cosas que se pueden hablar Simplemente creo que A veces uno conoce a las personas En una etapa equivocada O sea Si a mí Si yo lo hubiera conocido Hace un año Probablemente Yo hace un año No quería Poliar No quería Tener una relación seria Y no hubiera sido Una buena persona Total Y Ignacia Que además Lo que a uno le duele A otros no le duele Si por ejemplo A mí no me vienen a buscar Y para mí es un shock Y digo No, no me venía a buscar nunca Y para ti es algo normal Y lo tienes normalizado Probablemente Lo que yo encuentre malo Tú no Y lo que yo encuentre bueno A lo mejor tú tampoco Cada uno tiene una experiencia única Y personal Entonces no hay que No somos iguales Afortunadamente también Exacto Placer culpable No vale Ni el pistacho Ni el chocolate No Esos son placeres Que me encantan Oye A ver No sé Estar sola Ya ¿Y por qué es culpable? Porque siento que Cuando estoy mucho tiempo sola Digo ¿Por qué? Quiero estar sola Ya extraño a mis amigos Extraño a mi familia Extraño a mi pololo Pero a veces estoy en mi pieza Sola Así encerrada Sin ni un ruido O estoy en mi departamento En México Y digo Oh qué increíble Qué a gusto estoy Me siento tan bien Aquí sola Pero después pasa No sé Dos días Digo No quiero estar acompañada Entonces por eso siento que Puede ser un placer culpable Hay que dosificarlo nomás Pero yo encuentro que estar solo con uno Es súper Ojo A mucha gente le da miedo Porque es una pega Estar con uno solo Sí Totalmente Pero cuando Sí Empezáis a mirar Y te empezáis a ver Y decís Chuta Chuta No es fácil Pero cuando aprendí a estar solo Y lo medí a ir bien con amigos Es un gran aprendizaje A mí me encanta estar conmigo Sí Y me caigo súper bien Yo también Me amo Me caigo la raja Me miro al espejo y digo ¿Y esta cosura? Su madre se ríe Pero es que es verdad Hace un tiempo atrás No me caía tan bien Pero No Porque siempre estaba acostumbrada A validarme por el resto Exacto Hasta que decidí estar sola Mucho rato También estuve un año y tanto sola Conmigo Y empecé a verme Que soy entretenida Que soy buena onda Que me caigo bien Que me hago mi tecito Me pongo mi serie Entonces al final del día Aprender a estar con uno Es ser un mejor ser humano Para el resto también Sí Ya hay una sección Que se llama Aunque la mona se vista De seda ¿Tu arreglo así como El que más te produce? ¿El pelo? ¿La piel? ¿El qué? ¿La dieta? ¿El deporte? No Dieta y deporte cero ¿Cero? Sí, cero Cero Me gusta como maquillarme Tiene la piel preciosa Gracias Sí ¿Fieres de niña 21 años? ¿De 22 años? Ridícula Sí ¿Ya? Sí Por ejemplo El pelo Precioso No es que no me gusta arreglármelo Pero me da una flojera Como secarlo Ponerle cosas ¿Eso es tu liso? ¿O está peinado? Aquí está peinado Sí Pero eres lisa Sí, sí soy lisa O sea, podríamos decir que donde más te ocupas hoy día es en tu pelo Sí, podría ser Es que hace como dos años me lo quemaron Como me lo quemaron Ahora le dedico mucho más tiempo como a cuidarlo Y estarle poniendo cosas y todo Lo tenés muy lindo Pero me da flojera No es como que diga me encanta arreglármelo el pelo No, preferiría vestirme, maquillarme Claro O sea, si pudiera me tomaría el pelo y me pondría un pinche y saldría así Perfecto Perfecto Oye, ¿qué prefieres? Hay una sección que se llama ¿Qué prefieres? Viajar por todo el mundo Pero no poder volver a Chile jamás O vivir en Chile Pero no poder viajar nunca afuera de Chile O por Dios No, vivir en Chile Y nunca más viajar a ningún lado Ni a México, ni a ningún lado Ya viajé, me puedo quedar acá Perfecto Mira, o sea, ¿prefieres quedarte en Chile? Es que siento que Uno siempre tiene que volver a su casa En algún punto de la vida tienes que volver a tu casa Y no sé, yo veo y digo Me daría mucho miedo no estar aquí Si le pasa algo a mi familia Le pasa algo a mi tata Y no poder volver No, prefiero estar acá Muy bien Después, ¿qué prefieres? ¿Que nadie se presente en tu boda con K18? O que nadie se presente a tu funeral Qué heavy Oye, Sofi, estuviste bien en la pregunta Yo creo que a mi matrimonio Total, si lo tengo a él conmigo Nos estamos casando O sea, ¿prefieres que no vaya nadie a tu matrimonio? Sí, si la cosa es casarme con él Mientras que él me diga al sí Que me importa si hay más gente Muy bien Pero a tu funeral sí Sí, porque igual es como Si nadie va a tu funeral Es como que nadie te quiso en la vida Es verdad Yo estoy de acuerdo contigo Sí Yo estoy de acuerdo contigo Aunque mucha gente dirá Bueno, pero si no vas a saber quién estuvo Si ya está ahí muerta También es verdad Pero tus hijos no Y la gente que te quiso no Entonces que estén ahí tres Y no llegue nadie Va a decir Buanda que la fina Era un poquillo hija de su madre ¿Cachai? Prefiero que haya gente O lo mismo Que tus hijos no vayan a tu funeral No, no No, no Prefiero que nadie vaya a mi matrimonio Yo también estoy contigo Así que voy a hacer un matrimonio Para cero personas Obvio Hasta ahora estoy contigo en las dos Y la última Oh Tápate el oído Tápate el oído Ya sé lo que viene ¿Prefieres sorprender a tus padres Teniendo sexo Ellos O que ellos te sorprendan a ti Teniendo sexo Ay, no Ninguna Ninguna Dios me libre de ese mal No, tienes que decir una Es que prefieres Eh, prefiero Que arreglemos las puertas de la casa Prefiero poner unos candados así en las habitaciones Sí No, tienes que decir una Uy Que ellos me vean a mí Y no podría soportar la imagen de yo verlos a ellos Yo también estoy de acuerdo con la Todo el rato estoy de acuerdo con la Ignacia Absolutamente Sí, sí, no Sí, eso Pero si se puede arreglar las puertas Mejor En todo caso, yo te voy a decir Desde ya Dile a Bastián que te mande un candado gigante Sí, no Y un perro chico que te lo ponga en la puerta O que mi mamá cuando me quiera ir a visitar Cuando me case con él Y vamos juntos Que me avise Que vaya entrando, claro Que vaya entrando cantando Hola Hola Oye Ignacia, un placer De verdad que un gustazo tenerte acá Nosotros te tenemos un regalo Ella es lo máximo Te juro Es empática, cariñosa Además de seca Lo que hace es numeróloga A mí te va a contar Todas las virtudes que tiene Y quiere hacerte un regalo muy especial Para ver un poco adelante Qué es lo que te espera Que son cosas maravillosas Pero qué mejor que hacerlo con ella Con la María José Calixto Así que te dejo con ella ¿Cómo estás, Anto? Muy bien Gusto en conocerte Bueno, yo sé que no sabes mucho de mí Pero yo soy la Calixto Tarot Y me dedico a analizar números Y a interpretar cartas del Tarot Pero en ti, ¿qué vamos a observar? Desde tu fecha de nacimiento Yo sin conocerte Además de tu reel Yo me puedo hacer una imagen De cómo eres tú Cómo es tu persona Entonces nosotros al sumar Que es tu fecha de cumpleaños El día de... 7 de septiembre ¿De? De 2001 Al sumar esa fecha de nacimiento Nosotros obtenemos La simplificación de esa suma Que tú eres un uno Entonces yo inmediatamente Yo con la Ignacia ¿Qué me imagino? Una flecha Una mujer pionera Una Cristóbal Colón ¿Por qué vas a ser qué? La número uno Maya, si yo te conozco, no El número uno Tu persona como impronta Como imagen Me va a decir que tú vas a ser Una mujer disruptiva Porque vas a querer ser la número una Una mujer motivadora Tremendamente creativa Porque es la chispa Es la chispa universal Ahora, desde el día de tu cumpleaños El día de tu cumpleaños es un 7 Entonces ese número 7 A mí me va a decir Cómo tú andas en la vida Cómo está uno Que es una Cristóbal Colón Hecha mujer Camina ¿Cuáles son tus talentos? El 7 es la perfección El 7 es el análisis mental El 7 es el orden Entonces, ¿qué hay de ti? En ser muy ordenada En ser tremendamente disciplinada ¿Qué pasa contigo cuando nos frustramos? Cuando no logras ser la número uno ¿Qué pasa en el fondo? Cuando tú quizás Te va a pasar en la vida Que tú vas a ir caminando Y vas a abrir puentes Pero quizás no vienes a transitarlos Entonces, desde el día de tu cumpleaños De esta fecha de nacimiento tuya Si yo tomo también tu día de cumpleaños Que es el número 7 Agregamos el mes Y colocamos el año 2024 Si yo sumo esos números de número en número Tu año es un año 6 Y el año 6 al sumarlo Me va a decir cuál es el escenario Entonces digo ¿En qué estará la Antonia este año? Yo acabo de escuchar que quizás Están en una relación súper linda Pero este año 6 El año 6 en numerología Es el número del amor Es el año del corazón Entonces, el año 6 Generalmente yo estoy muy home sweet home Hogar dulce hogar Esa cosa como que tú hablas Y un poco cariñosa De querer estar en la casa Pero con olor a bizcocho en el día Pero también como es esa vibración Generalmente a mi vida llega el amor Entonces, tu año anterior Viene de un año 5 Que es un año súper movido De muchos cambios Muchos viajes Pero ahora entras en esa vibración Así lo más probable Que esta relación que hoy día tú estás formando Va a tomar muy buenos cimientos ¿Por qué? Porque estás vibrando Estás en un año de responsabilidad efectiva Donde tú por lo menos Vas a querer compromiso y algo serio Ahora, para el próximo año Vas a entrar en un año 7 Y significa que armas un gran proyecto Algo nuevo pasa el próximo año Que tú vas a colocar cabeza Pensamiento Y digo ¿Qué voy a crear para mí? Y el año siguiente Entra en un año 8 Entonces, ese año Algo le pegáis el palo al gato Porque es el año del reconocimiento Del aplauso De la justicia Del dinero Y del poder Y el año siguiente Tú entras en un año 9 Y ese año 9 Hay un fin de ciclo Hay una etapa de tu vida Que se termina Eso te podría hablar de tu número No sé si me quieres tú Hacer una contrapregunta O preguntarme algo De tu número No, la verdad Es que me quedé contenta Todo lo que escuché Estaba bonito Espero que te haya hecho insistir Me hace sentir bien Y me pone feliz Creo que me siento En ese momento de mi vida Y ojalá que todas las cosas Sigan siendo igual de bien Para mí y para todos Ojalá En eso estamos todos Eso sería bueno Muchas gracias Un besito Chao Chao